Sí, claro, en un ratito nos vemos, vamos a cambiar de tema, Pampa, nos vamos a ir a esta persecución en Córdoba, realmente llamada... Es de película, de película, no es que es la primera vez que la vemos, pero ¿qué es lo que pasó? Contanos, dale. Tremenda persecución, fíjate que todo empieza como pasa generalmente, con un control vehicular. Ese vehículo en Volkswagen Up, frenar en un control el barrio Bellavista, obviamente empieza los patrulleros a seguirlo. Escuchemos. La avenida Fuerza Aérea es la avenida donde terminan por frenar la huya de este auto. Fíjate la cantidad de motos y de patrulleros que se suman a la recorrida. Y ahora, y acá lo graba una persona que está en la vereda. Viene de contramano, gira, sube al boulevard y retoma. No hubo muertos de milagro. ¿Este hombre por qué escapaba? Y ahí, obviamente, el por qué lo encontrás con que el hombre tenía antecedentes y el auto tenía un pedido de secuestro de Arroyito, de la localidad del interior de Córdoba. Por eso, cuando vio el control, se asustó, obviamente, porque iba preso. Y empezó a acelerar. Y empiezan a sumarse vehículos hasta que finalmente lo detienen. Sumamos una vez más a Julieta Pelayo, que siempre nos ayuda con la información desde Córdoba. ¿Cómo estás, Julieta? Buen día. Hola, buen día a todo el equipo. ¿Cómo andan? Y realmente parece que sí, ¿no? Que estamos viendo una película de Hollywood, pero no, es Córdoba capital una vez más, con una persecución. Como bien relataban ustedes todos los detalles prácticamente que comentaron, lo impactante fue esto, ¿no? En una avenida tan importante de Córdoba como es la avenida Fuerza Aérea, yendo de contramano. Esto realmente podría haber sido un desastre. ¿Cuál fue el saldo? Bueno, hasta el momento, dos autos dañados, prácticamente nada para haber estado persiguiendo un auto 20 minutos, ¿no? La policía lo persigue 20 minutos, solo dos autos dañados. Tienen ya dos detenidos, por supuesto, y también cinco policías heridos. A mí me tocó ir a esa escena donde por fin lo atrapan, ¿sí? Que de hecho tuvo que el auto este blanco, de color blanco, chocar con un móvil policial. Trataron como de encerrarlo. Fue en una esquina de Los Naranjos, que es un barrio acá de Córdoba. Me tocó ir al lugar de los hechos y, bueno, justamente había llegado una ambulancia por los policías heridos. Ninguno de gravedad, ¿no? Pero sí se les hicieron los controles. Claro. Ahora, Julieta, el número, digamos, y el saldo claramente es negativo para la gente que lleva adelante esta persecución, que por otro lado no estamos acostumbradas a verla, digamos, en Córdoba o incluso acá en Buenos Aires. Sí, por ahí en Estados Unidos, ¿viste? Es muy shangy eso. Hay programas de esos. Y 20 minutos. Hoy estamos mostrando esto, no pasó a mayores, si bien, como vos decís, hay cinco heridos que no son de gravedad, pero, digo, se tendría que poder parar antes.